Paolo Rossi, el héroe de la selección italiana de fútbol que ganó el Mundial de España de 1982, murió a los 64 años, según informó su familia este jueves. A nivel de clubes, Rossi saltó a la fama primero como prolífico goleador para el Vicenza, luego pasó a la Juventus y más tarde a la Actinio Milan. Su muerte se produjo tras una larga enfermedad, de acuerdo a reportes de medios italianos. Federica Cappelletti, esposa del jugador, publicó una foto de los dos en redes sociales con el mensaje Por Siempre. Rossi marcó 20 goles en 48 partidos de la selección nacional, y más de 100 en los partidos de la Serie A cuando jugaba para Vicenza, Perugia, Juventus, Milan y Verona. Tras su desempeño en el Mundial de 1982, recibió el Balón de Oro, que en ese momento se otorgaba al jugador europeo del año. Después de retirarse a finales de los 80, Rossi trabajó como comentarista para SKY EGA, Mediaste y Rai. Rossi pasará a la historia del fútbol por sus jugadas de la Copa del Mundo del 82, aunque estuvo a punto de perderse la competencia después de verse implicado en un escándalo por arreglo de partidos. A pesar de que el futbolista mantuvo su inocencia, fue suspendido por tres años después de ser acusado de formar parte del escándalo del Totonero en 1980. Después de que el jugador apelara, la suspensión se redujo a dos años, con lo cual pudo participar en el Mundial de España. Rossi describió el triunfo en dicho torneo como una redención personal. El triunfo de la selección italiana provocó una ola de emoción en el país, generando un sentimiento de unidad nacional y alegría en un momento en que Italia estaba acosada por disturbios políticos y sociales. Las imágenes de Rossi y sus compañeros de equipo convirtiéndose en campeones quedarán por siempre grabadas en la cultura popular, dice el periodista italiano Daniele Berri. Él es parte de la historia italiana que va más allá del fútbol. Para aquellos que tuvimos la suerte de verlo jugar en el Mundial de 1982, nunca podremos olvidar lo que hizo. Las imágenes de España 82 son parte de la cultura italiana.